Porque ya inmediatamente le vamos a dar la bienvenida a los representantes del departamento de fútbol que tiene gimnasia Grima de Jujuy como son Daniel Ramasco, Jairo Morales Santos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Tienen en carpeta ya jugadores? ¿Han visto refuerzos? Te voy a decir una cosa, que Dios lo tenga, se fue el maravilloso del fútbol y el fútbol siguió No, no, por supuesto Se va a Peregueda y se va a Martín Y nosotros ya tenemos jugadores Nos gustaría algún día, pero lógico que uno, porque tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los nombres porque pasa esto, o sea, pasa de que uno quiere tener la primicia y todas estas cuestiones Por ahí uno nos pasó hasta con Pérez Godoy Que estaba firmado hasta pre-contrato Y después tiene que improlijo, por supuesto que viene para el lado del departamento de fútbol Y ahí es donde uno no sale a decir, no, en realidad porque no cuenta todas las cosas pero, a ver, si vamos para atrás, el improlijo fue Pérez Godoy Pero bueno, también respetamos por su improlijidad porque él se quiso quedar y todo está bien Pero entonces nosotros tratamos de tener el cuidado siempre con los nombres Porque pasan estas cosas Por ahí el jugador te dice, te da la palabra o ya está casi arreglado Y tiene una oferta que también es por su juego y tiene una oferta de otro lado y se va Y te deja a vos colgado y entonces uno trata de cuidar todas esas cuestiones Y después, por supuesto, sería lindo algún día y se lo podríamos, sí, mostrar cómo se trabaja ¿Cómo se ve el video? Y a ver, si vos me decís ¿Tenía un reemplazante para Pérez Guede? No, no tengo uno Tenemos diez que estamos viendo Y ojalá que de esos diez podamos hacer el filtro y que queden dos Y eso es lo que tratamos de hacer Pero tenemos muchos Ahora, ¿delanteros dos? Eso O la mirada es en una sola El Cacho nos pidió un delantero Por supuesto que uno sabe que se fue Martín Y bueno, veremos qué es lo que se abre también con esto ¿Uno de renombre, Dani? Todavía tenemos, no, tenemos mucho Delantero te digo que es el mercado más difícil que hay Y eso te lo puede decir Jairo Y los mismos representantes cuando vos preguntás Dicen, uh, delantero, vos también nos pedís Porque todo el mundo pide delantero ¿Central? ¿Un cinco? El cinco seguro Seguro por lo que se fue altaminando Y puede ser también un... ¿Y el arquero? Y el arquero también ¿El arquero? Es un pedido de Cacho Por supuesto, si se va también en segundo Que tenemos que arreglar O sea, si no se va, lo mismo no buscan Y eso, eso es lo que después nosotros Ahí es donde también tenemos que buscar nosotros El equilibrio, Pablo Que es lo que siempre decimos Que nosotros te podemos decir Vamos a traer cinco refuerzos Después vamos a la parte Porque dentro de esos cinco refuerzos Tres, se nos fue un poco el presupuesto Y tenemos que ver con la comisión directiva Dónde está el equilibrio Para... Porque nosotros lo que pedimos siempre A la comisión directiva Es que el plantel esté al día Y gracias a Dios Lo viene cumpliendo muy bien Por lo que nosotros hicimos También bajar un poco el presupuesto Hasta diciembre de este año Entonces, la idea es esa ¿No? Y por último Siempre manejar Ya que me diste pie, Dani ¿Eso no es lo que le falta a gimnasia Para aspirar en cosas mayores? Arriesgar un poco más el presupuesto Quedar un poco más Pero el equipo Mirá, eso te voy a decir Hace once años que estamos en la nación Por eso Y hubo presupuesto Cinco veces más Que el que manejamos nosotros Y no dábamos dos pases bien Nosotros... Está en la búsqueda Por ahí nosotros tenemos un 10 Que va a cobrar 50 pesos No nos garantiza Si vos no lo armás todo Y no lo ves A ver Es dificilísimo Con el diario el viernes Es difícil El diario el lunes Es más fácil ¿Se queda Ortigozzi para la vecina? Sí, por supuesto ¿Sí? ¿No tiene oferta? ¿Sabes? Porque claro Para la vecina No le dijeron nada Sí tiene oferta Para la vecina Yo calculo que deben tener Pero bueno Tienen que hablar con el club Ojalá No, ninguno manifestó nada Oficialmente no Bueno Nosotros decimos oferta Cuando te mandan una nota Nosotros queremos Al Dani Ramasco Y ofrecemos tanta plata Perfecto Digamos de rumores Pueden haber Muchos No, seguramente que tienen Porque han sido dos jugadores Que han demostrado mucho Digamos